Música Nuestro ministerio tiene este año la campaña Id y haced discípulos a todas las naciones, amén Pero no podemos ir a ser discípulos si no estamos ungidos para esa obra Y como podemos entender si estamos ungidos o no para esa obra Como podemos saber si lo que estamos haciendo es en la carne O si lo que estamos haciendo es en el espíritu Y esta tarde yo quiero hablarles a todos ustedes acerca de la unción del Espíritu Santo Y a los que nos están viendo por internet, bienvenidos también a este ministerio hispano aquí en Corea Y esperamos que esta prédica sea de bendición para todos ustedes en cada uno de sus hogares La pregunta de esta tarde es, ¿qué es la unción? ¿Alguien puede responderme qué es la unción? La unción en el concepto bíblico es simplemente la conciencia de la aprobación Y la conciencia de la presencia del Espíritu Santo en su vida Si, lo voy a volver a repetir La unción es la conciencia de la aprobación y la presencia del Espíritu Santo en su vida Si usted está consciente de la presencia de Dios en su vida Si está consciente de que Dios está aprobando todo lo que usted está haciendo, diciendo, pensando Entonces usted tiene la unción viva del Espíritu Santo Jesús dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran investidos del poder del Espíritu Santo Y como hemos leído esta tarde el pasaje de Marcos 16, 15-18 Allí el evangelista está registrando otra versión de la Gran Comisión La Gran Comisión Y hemos leído esta tarde que el Señor Jesús le dijo Id y predicar el evangelio a toda criatura Y los que fueran perdonados serán perdonados Y así el Señor les añadió esta palabra diciendo Qué señales les seguirían a sus discípulos haciendo esta obra Literalmente dice la Escritura En mi nombre echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos serpientes Y si bebieran cosa mortífera No les hará daño Sobre enfermos pondrán sus manos Y sanarán En otras palabras Estos discípulos iban a ministrar Llenos del Espíritu Santo O con la unción del Espíritu Santo Y la unción del Espíritu Santo Se iba a reflejar en estas señales Vuelvo a preguntar ¿Usted tiene la unción del Espíritu Santo? ¿Ha experimentado estas señales en sus vidas? Pero muchas otras cosas que nosotros podemos escuchar Especialmente en Latinoamérica De señales, de ungidos, de pastores y siervos Que se dedican a ministrar con el poder del Espíritu Santo Nos parecen cosas del más allá Nos parecen cosas que están muy lejos de nuestra vida cotidiana Están lejos de nuestro alcance A través de nuestra propia fe Y yo quiero aclarar un poco ese panorama Y explicar o aclarecer algunas dudas o preconceptos Que algunos cristianos se hacen Porque no ven en sus vidas este tipo de señales Algunos cristianos piensan Pero yo nunca he echado fuera a un demonio Quería echar afuera a mi marido pero no se va Pero nunca he echado fuera a un demonio O nunca he orado por alguien para que se sana Con la justa estoy orando por el dolor de mi barriga o cabeza Pero no se me va Entonces, ¿cómo yo puedo saber si tengo estas señales Que el Señor Jesús está hablando aquí? De echar fuera demonios Hablar en nuevas lenguas Y tomar en las manos serpientes O beber cosa mortífera O algo que pueda ayudar a sanar a los enfermos O otras cosas más Con la justa Muchos de los creyentes hoy en día No pasan de simplemente orar unos por otros Pero no han experimentado El poder del Espíritu Santo Literalmente a través de una administración especial A una persona En estos días hay un divorcio En la administración de la palabra Y del poder del Espíritu Santo ¿Qué quiero decir con eso? Que hay unas iglesias que solamente Se enfocan en la predicación Y el poder de la predicación de la palabra Y nada más que eso Y hay otras iglesias que solamente Se enfocan en la predicación Del poder del Espíritu Santo Y la manifestación del Espíritu Santo Y los dones del Espíritu Santo Y las características de la denuncia del Espíritu Santo Pero se olvidan de la palabra Hay un divorcio entre las denominaciones hoy en día De hablar de las dos cosas en armonía Como un esposo y una esposa Que mutuamente están sirviendo Por una causa Por la familia Así hoy en día las iglesias Han divorciado Lo que es el poder de la palabra Y la predicación Y lo que es el poder De la administración del Espíritu Santo Tenemos nosotros la obligación De restaurar esa armonía Esa relación Y ese vínculo que hay Entre la palabra Y el poder del Espíritu Santo ¿Qué seguridad tengo yo De que soy ungido por el Espíritu Santo? Primeramente tenemos que ir Al vocabulario griego Y la palabra Unción En el griego Es Crisma Esta palabra Es la Misma palabra Con la cual se Dice a Jesucristo El Mesías Porque la palabra Cristo Significa Mesías Que significa El ungido Esta misma palabra Es la raíz De la palabra Carismata Que significa Don de gracia O don del Espíritu Y es la misma palabra Que se usa Para hablar Sobre la personalidad De alguna persona Influente O de autoridad Es la palabra misma Carisma Hoy en día usamos Esta palabra En los términos seculares Dicimos que una persona Tiene carisma Porque tiene Un don de hablar En público Porque tiene una personalidad Que atrae multitudes Entonces A raíz De esta palabra Carisma O crisma Nosotros podemos entender Si somos llenos De la unción Del Espíritu Santo Ahora Como decía Pastor Kendall Nosotros todos Como seres humanos Tenemos la bendición De la gracia General Es decir La gracia De la creación Es una gracia En común Y esa Gracia Se refleja En como nosotros Hemos sido formados Nuestros rasgos físicos Nuestro coeficiente Intelectual Y nuestras habilidades Innatas Para poder Vivir Y desarrollarnos En esta vida Así que Todos los que Han nacido En este mundo Han recibido Una gracia En común Algunas personas Son buenas Para cantar Algunas personas No hay que darles El micrófono Algunas personas Son buenas En deportes Algunas personas Hay que dejarlos siempre En la banca de suplentes Algunas personas Son buenas Para enseñar Otras personas Son muy buenos Estudiantes Y aprendices Algunas personas Son buenos líderes Otras personas Son fieles A los líderes Así que No todos Son iguales En la forma Innata Como han nacido Pero esto Refleja La gracia Que han recibido De Dios En el momento De su nacimiento La unción Sin embargo Es un regalo De Dios La unción Es una gracia De Dios Especial Es un don De gracia Es el don Del espíritu Y complementa Nuestra personalidad Y nos unge Con un poder especial Para hacer cosas Que nadie más Ha hecho Anteriormente En este mundo En otras palabras Si nosotros Vamos a tener Un ministerio ungido Y queremos tener Un ministerio ungido Vamos a tener Que enfrentar Y vivir Un ministerio Que nadie Jamás Lo ha hecho En este mundo Porque si vamos A repetir Un ministerio Que ya está hecho Vamos a imitar La unción De otro ministerio En vez de Seguir O ser guiados Por la unción De nuestro propio ministerio Lo mismo sucede En el ámbito Personal Familiar De negocios Si usted En este momento Vive una vida De estudiante De ama de casa De trabajador De profesor O lo que sea Sabe usted El don innato Que tiene Y que lo que usted Está haciendo Lo hace por obligación O lo hace Porque le gusta Si usted Disfruta de su trabajo Entonces usted Está haciendo su trabajo Con unción Una unción Común Una gracia común Que ha recibido Desde su nacimiento Esas habilidades Especiales Que le hacen Hacer su trabajo Tranquilamente Mientras que a otras Personas le cuesta Hacer el mismo trabajo Hay personas Que piensan Que si Ellos Pueden hacer Tal o cual trabajo Pero sin embargo No están preparados Para llegar A ese nivel De competencia En su trabajo Porque su unción Todavía está En proceso De desarrollo Hay un libro Que se llama El principio De incompetencia Este libro Lo escribió Lawrence J. Peter Habla sobre El principio De Peter O el principio De incompetencia De Peter Está basado En un tema De administración Y es un bestseller Este estudio Habla sobre El estudio De las jerarquías Y las organizaciones Modernas Así que Lawrence Él lo denomina Jerearchology O Periarchología En español Y afirma Que las personas Que realizan Bien su trabajo Son promocionadas A puestos De mayor responsabilidad A tal punto Que llegan A un puesto En el que No pueden formular Ni siquiera Los objetivos De un trabajo Y alcanzan Su máximo nivel De incompetencia Incompetencia Con el tiempo Todo puesto Tiende a ser Ocupado Por un empleado Que es incompetente A desempeñar Sus obligaciones Y el trabajo Es realizado Por aquellos empleados Que no han alcanzado Todavía Su nivel De incompetencia En otras palabras Hay personas Hay personas Que por su capacidad Innata Ellos empiezan Un trabajo Y comienzan A alcanzar Algunos puestos Los empresarios Ellos tiendan A buscar Estos talentos En sus empresas Y darles Una promoción ¿Por qué? Porque se dan cuenta De la capacidad Innata Que tienen Para cumplir Sus responsabilidades Sin embargo Estas personas Tienen un límite De capacidad Y es allí Donde algunos empresarios Ellos Impulsan O ellos Extienden El trabajo De estos Hombres capacitados A cierto nivel A hacer algo Que no están Preparados En otro nivel Entonces son Promocionados A puestos De liderazgos A puestos De jerarquías Pero en vez De ser fructíferos En su trabajo Ellos son Fructíferos En su incompetencia Son incompetentes Porque no han sido Entrenados Para ese nivel De función Tienen una cualidad Innata Han llegado Hasta cierto nivel Pero no han Desarrollado todavía Ese don Para poder Alcanzar Un siguiente nivel Lo mismo Ocurre Con la unción Lo mismo Ocurre con Nuestra vida De fe Cada día Llenándonos Del Espíritu Santo Romanos capítulo 12 Versículo 3 Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto De sí Que el que debe tener Sino que piense De sí con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada uno Uno no tiene Que creerse El tapón Del océano Uno no Tiene que creerse Que es La última persona Que Dios va a usar Para evangelizar En este mundo ¿Por qué? Porque les digo Que hay muchas personas Que tienen complejo Mesiánico Piensan que Dios Sin ellos No puede hacer nada Dios mismo Tiene poder Para evangelizar Para hacer la misión Conforme a su voluntad No necesita de nosotros Pero él nos está dando El privilegio El privilegio La honra Y la bendición De servirle a él Con nuestros talentos Con nuestra unción innata Y con la unción Que él reparte A la medida de fe Que tengamos Cada uno de nosotros Tenemos que ser Agradecidos De ser usados De ser llamados Para el ministerio Y para servir A las personas Que Dios ponga Delante de nosotros Martin Lloyd Jones Que fue el mentor De este pastor Artic Kendall Dijo A su discípulo Kendall Lo peor en el discipulado Es tener que ser A una persona Para el ministerio Antes de tiempo Lo peor Para el discipulado Es tener que usar A una persona Antes de tiempo Ahora esto Llevémoslo a su vida práctica Su vida diaria Lo peor que le puede pasar A usted Es que alguien Lo promocione A hacer algo Que usted no está Preparado a hacer Antes de tiempo Si usted piensa Que como estudiante Usted puede hacer Muchas cosas Sin haber terminado Su curso de graduación Y su tiempo De entrenamiento Como interno En una empresa O en un lugar De trabajo Déjeme decirle Que por un momento Quizás Parecería que las cosas Van bien Pero a la larga Va a encontrarse Que no está capacitado Para hacer tal cosa Y va a llegar A un nivel A su nivel De incapacidad Frustradamente Y tristemente Para arrepentirse Del tiempo perdido Si van al libro De primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 1 La escritura dijo Dice Dijo Jehová a Samuel Hasta cuando llorarás A Saúl Habiéndolo yo Desechado Para que no reines Sobre Israel Llena tu cuerno De aceite Y ve Y te enviaré A Isaí De Belén Porque De sus hijos Me he provisto De rey En este versículo De la Biblia Podemos encontrar A tres tipos De personas Aquí Dios está hablando Al profeta Samuel Que se estaba Arrepintiendo De no haber Educado De no haber Entrenado De no haber Disipulado bien Al rey Saúl El rey Saúl En cierta forma Representa El siervo de ayer O el ungido De ayer Jehová Está hablando A Samuel Que tiene El cuerno De la unción Y representa En cierta forma El ungido De hoy El siervo De hoy Para ir Hacia Belén Donde están Los hijos De Isaí Para ungir Al siguiente Rey de Israel Que ya lo conocemos Por nombre Al rey David Que representa Al ungido De mañana O al siervo De mañana Tres personalidades Tres ungidos Pero No todos ellos Conscientes De la presencia De Dios Y conscientes De la aprobación De Dios Que tipo de siervos Son ustedes Que tipo de Creyentes Son ustedes Que tipo de Disípulos Son ustedes Son ustedes El discípulo Del ayer El discípulo De hoy O el discípulo De mañana Lo mismo Podemos decir Que clase de Padre Es usted Que clase de Hijo O hija Es usted Que clase de Hermano O hermana Es usted Que clase de Líder Es usted Es el líder De ayer Del modelo Que ya ha sido Reprochado Del modelo Que ya ha sido Descartado Que ya no sirve Para nada Es el modelo Que usted Está desarrollando Hoy en día Que está actuando Según su capacidad Innata Y esperando Hacia La próxima oportunidad De subir a Su nivel De capacidad O es Usted El siervo Que ya ha recibido La promesa Y que está Viendo hacia adelante Su futuro Como padre Como hijo Como hermano Como hermana Como líder Como empresario Como estudiante Algo que ya sabe Que va a venir Hacia adelante Pero todavía No ha llegado Su momento ¿Qué tipo de persona Es usted? La persona de ayer De hoy O de mañana ¿Usted qué clase De siervo es? Es el siervo Del pasado Es el siervo Del presente Es el siervo Del futuro Su unción Es una unción Pasada Que en su momento Si Dios Lo usó Pero ahora Ya no tiene Más poder No hay más señales O es una unción Presente Que está constantemente En su vida Y que es una unción Que le está Ungiendo Para el futuro David Él fue ungido Y era El hombre Del mañana Pero a pesar De que él Había sido ungido Él tenía que esperar Veinte años Para recibir La corona De rey Saúl Como les dije Representa El siervo Del pasado Saúl Había sido Coronado Como rey Pero había perdido Ya la unción La aprobación De Dios Tenía el apoyo De las personas Tenía el prestigio Tenía el trono Tenía el poder Tenía los recursos Para ministrar Pero ya no tenía La unción Samuel era el siervo Presente Con la unción Para compartir Con otros hermanos Para compartir Con otras personas Tenía el respaldo Y la protección Y la provisión De Dios Pero David El siervo futuro Él había sido ungido Con el Espíritu Santo Pero no tenía Todavía la corona No tenía prestigio No tenía el trono No tenía ningún poder No tenía ningún recurso David David tenía que esperar Veinte años Para ser Coronado Como rey de Israel Ahora ustedes Se imagina Que venía Samuel A ungir a David Y decía Bueno David Hoy tú eres Ungido como rey de Israel Pero sabes que Vas a tener que esperar Veinte años Y mientras espera Veinte años Tú vas a tener que Correr por tu vida Porque Saúl te va a matar Por ser ungido hoy Qué bonito llamamiento Si así les dijeran Usted va a ser ungido Hoy Esta tarde Y yo voy a orar Para que usted reciba La unción del Espíritu Santo No tengo aceite aquí Pero Espiritualmente Lo voy a ungir Y les dijera que Hasta que Dios Cumpla la visión Que tiene para usted En su vida Por la cual Lo ha ungido Innatamente Con habilidades innatas Que en su momento Lo va a usar Que hasta que llegue ese día Usted va a tener que sufrir Está dispuesto a aceptar La unción Estamos dispuestos A sufrir Por el precio De la unción Porque decía El pastor Kendall A mayor unción Mayor es el sufrimiento Y a mayor sufrimiento Mayor la unción Si usted quiere ser ungido Bienvenido Al camino Del sufrimiento Bienvenido Al camino De la cruz ¿Cómo sé Yo que He perdido La unción O que no he perdido La unción Hay Cuatro Cosas que nosotros Podemos Ver en nuestra vida Para diagnosticarnos Si somos El siervo de ayer O si hemos O simplemente Tenemos la unción De ayer Cuatro Características De la persona O del siervo De ayer Primeramente Si usted Revisa A sí mismo Pregúntese Si su pensamiento Está por encima De la palabra De Dios En otras palabras Hay mucha gente Que dice Bueno Yo ya sé La Biblia O yo ya Conozco La Biblia O hay otras Personas Que dicen Bueno No tengo tiempo Para leer la Biblia Pero voy a ministrar Voy a hacer esto Voy a hacer lo otro Voy a servir al Señor Sin leer la Biblia Durante todas las semanas Sin hacer un devocional Diariamente Sin pasar un tiempo En oración Y orando al Señor Ellos ponen Su pensamiento Su capacidad Su conocimiento Secular Su función Innata Por encima De la palabra De Dios Ojo Ya usted está En un paso A ser Un siervo de ayer Segundo Si usted es guiado Por sus talentos Por su capacidad Más que por la Obediencia a Cristo Muchas personas Dicen Bueno Pero yo soy bueno En esto Yo soy bueno En aquello Dios Me ha Me ha bendecido Con estos talentos Y lo hace Es un Tiene carisma Tiene Como decimos en Perú Floro Habla muy bien Convence a la gente La gente lo sigue Tiene un carisma Que wow Muchos predicadores Envidiarían Y lo hace Pensando que bueno Si yo tengo Esta capacidad Si tengo Estos talentos Entonces Todo está bien Y no obedece Al Señor No se sujeta A su palabra No se sujeta Tampoco A otras personas Tercer lugar Si usted busca La aprobación De la gente Más que la aprobación De Dios Nuevamente Que significa La unción Significa la conciencia De ser aprobado Por Dios Saúl Él recibió La sentencia De Dios A través del profeta De Israel Y dijo Dios ya te ha desechado Dios ha rasgado El reino de ti Y se lo ha dado A tu prójimo Cuando esto Pasó La respuesta De Saúl Uno pensaría Y por qué no se arrepintió Y por qué no clamó Misericordia Por qué no vino Delante de Samuel Y le dijo Perdóname Por favor Dame otra oportunidad Sin embargo Que hizo Le dijo Bueno está bien Pero sal conmigo Afuera Hacia los ancianos Sal conmigo Delante de los líderes Y honrame Delante de ellos Saúl prefería Ser honrado Delante de los líderes Delante de los ancianos Delante de los hombres Antes de ser honrado Por Dios Por eso si usted Pensa que Usted prefiere La aprobación De las personas Porque tiene El púlpito Porque tiene La capacidad innata Porque tiene el carisma Y la gente Está detrás de usted Y lo sigue Y lo admira Y prefiere eso más Que ser aprobado Por Dios Ya usted tiene La unción de ayer Por último Si usted piensa Que no tiene Que rendirle cuentas A nadie Ya definitivamente Usted Es un siervo De ayer Después de que Samuel Se alejó De Saúl Esa fue la última vez Que Samuel Vio A Saúl Nunca más Volvió a verlo En su vida Aunque Después más adelante A través de Un Invitar a una bruja Se apareció a él En forma de fantasma Pero No voy a hablar De ese tema hoy Jamás en su vida En sus 20 años Que le restó A Saúl Volvió a encontrarse Con Samuel El profeta ¿Y qué es lo que pasó? En ese momento Él Dejó de rendirle cuentas A nadie Ni a Dios Ni a ningún superior ¿Por qué? Porque él estaba Por encima de todos Mucha gente Dice Bueno Yo no tengo Por qué rendirle Cuentas a nadie Yo Dios Me ha ungido ¿Y sabe qué? La característica De estas personas Que nunca le rinden Cuentas a nadie Saben la respuesta Que siempre dan Y todos son igualitos Yo solamente Le rindo cuentas A Dios Cuando usted Encuentre a una persona De ellas Corra por su vida Aléjese Por más carisma Que tenga Por más unción Que crea Que esa persona tenga Corra por su vida Porque ese siervo Es un siervo de ayer No es un siervo de hoy Y no es un siervo de mañana El tiempo se me ha acabado Voy a seguir hablando De esto la próxima semana Pero para terminar ¿Cómo puedo recuperar La unción? ¿Cómo? ¿Qué hago para recuperar La unción? Cuatro pasos Importantes Si usted piensa Que usted está A un punto De ser el siervo Del mañana O tener la unción Perdón El siervo de ayer O está perdiendo La unción Y convirtiéndose Su unción En la unción De ayer Siga estas recomendaciones Siga estos pasos Porque es importante Vuelva Primeramente A la oración Y a la meditación De la Biblia Vuelva a la oración Vuelva a la palabra De Dios No piensa que usted Está por encima De la palabra de Dios Que su conocimiento Basta para ministrar Que ya usted está Muy ocupado Todos los días En el trabajo En la escuela Y no tiene tiempo Para leer la Biblia Pero como tiene Esta unción innata Usted va a salir A predicar Usted va a salir A evangelizar Usted va a salir A servir al Señor No Arrepiéntase Y vuélvase A la meditación De la Biblia Vuelvase nuevamente A pasar tiempo En la oración Hebreos capítulo 4 7 dice Si oyeres hoy su voz No endurezcáis Vuestros corazones Dad gracias Por cada cosa Que pase En su vida Si usted es una persona Agradecida Entonces Piense de lo que usted Ha recibido hasta hoy Nosotros Éramos latinos Y Dios nos ha traído A Corea Para ser bendecidos Piense usted Si estuviera en este momento En Latinoamérica ¿Cómo sería su vida? Piense usted Si estuviera todavía En su pueblo natal Siendo coreano Si sus padres Estuvieran todavía En la provincia Si no fueran ahora Ciudadanos de Seúl ¿Qué sería su vida? ¿Dónde estarían ustedes? ¿Realmente tienen Agradecimiento? Saúl se olvidó De que había sido Escogido De la más pequeña De las tribus De Benjamín Si era alto De estatura De buen parecer Rubio Dice la escritura Un Robert Redford De su época Pero sin embargo Le faltaba humildad Cuando llegó A ser rey Salmo 103.2 Dice bendice alma mía Jehová Y no olvide ninguno De tus beneficios ¿Cuántos beneficios Ha recibido usted De parte de Dios Estando aquí? Tercero Aprenda el significado De la palabra Misericordia ¿Por qué? Como dice el libro De Lamentaciones 3.22 Por la misericordia De Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca Decayeron Sus misericordias Sobre nosotros En otras palabras Arrepiéntase Cuando se dé cuenta Que ha hecho mal Saúl nunca se arrepintió Sin embargo Si seguimos avanzando En el libro de Samuel En el segundo de Samuel Encontramos ahora Después de 20 años Que David Ahora había llegado Su momento de ser rey 20 años de entrenamiento Después de haber Uncido la primera vez Ahora recibe La segunda unción Como rey Y ahora Él Tiene toda la autoridad Tiene todo el poder Tiene todo el prestigio Tiene todos los recursos Tiene todo lo que necesita A su mano Para servir al Señor Sin embargo ¿Qué hizo? Se quedó un día En su casa A contemplar sus beneficios ¿Y qué pasó? Lamentablemente La Biblia no oculta El pecado de ninguno Y mientras estaba paseándose Por su azotea De su palacio Vio a una mujer desnuda Que se estaba bañando La mandó a llamar Ella la consintió En el llamado Y se acostó con ella La embarazó Cuando se vio Cuenta de que estaba embarazada Averiguó Quién era el esposo El esposo Era uno de sus soldados Lo mandó a llamar Para que se acostara Con su esposa Para ver si A través de esa noche De amor Él podía cubrir Su pecado Y decir que este niño Pertenecía al esposo Pero el esposo nunca fue Y se quedó con los soldados De David Ahí en la guarnición Y como vio que tenía Este más integridad Que el mismo rey Lo mandó a matar Sin embargo ¿Qué es lo que hizo David? Cuando fue confrontado Por el profeta Natán Él escribió el salmo 51 Ten misericordia Oh mis De mi oh señor Y no quites De delante de mi Tu santo espíritu Número cuatro Sea sensible A la voz del Espíritu Santo Romanos 8 9 Más vosotros No vivís según la carne Si no según el Espíritu Porque si el Espíritu de Dios Mora en vosotros Porque si vivís Conforme a la carne Moriréis Más si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Seamos sensibles A la voz del Espíritu Santo David Cuando escuchó Al profeta Natán Él se arrepintió Fue sensible A la voz del Espíritu Santo Y clamó Por misericordia Nosotros tenemos que aprender Que si vamos a permanecer En la unción del Señor Porque dijo el apóstol Juan Si permanecéis en Él En esa unción Entonces nadie tiene Por qué enseñarles nada ¿Por qué? Porque ya usted pasa tiempo Con la palabra Y la oración Porque usted es agradecido Por todo lo que Dios Ha hecho por su vida Porque usted ahora Sabe Clamar por misericordia Porque sabe que Por la misericordia Usted está viviendo este día Como está viviendo Y nada más Que por la misericordia No hay nada en usted bueno Que haya agradado a Dios Para que Dios lo bendiga Sino por pura misericordia Dios lo ha bendecido Le ha amado Y le ha dado todo lo que usted necesita Y le ha regalado ese dominato Sea sensible a la voz de Dios Y escuche lo que Dios Está hablando esta tarde A su corazón Yo oro para que usted Clame Como lo hizo David En el Salmo 51 Y leamos juntos La escritura que dice Ten piedad de mí Oh Dios Conforme a tu misericordia Conforme a la multitud De tus piedades Borra mis rebeliones Lávame más y más De mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado Está siempre delante de mí Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he hecho lo malo Delante de tus ojos Para que sea reconocido Justo en tu palabra Y tenido por puro En tu juicio Tiene usted algo De que arrepentirse esta tarde Sigamos leyendo el Salmo 51 Versículo 7 En adelante dice Purifícame con hisopo Y seré limpio Lávame Y seré más blanco Que la nieve Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu recto Dentro de mí No me eches De delante de ti No quites de mí Tu santo espíritu Vuelveme el gozo De tu salvación Y espíritu noble Me sustente Cerremos nuestros ojos Cerremos nuestros ojos Al llamado del Señor Cerremos nuestros ojos A la unción Del Espíritu Santo El Espíritu Santo En esta tarde Está Tocando Su corazón Tocando su oído No endurezca su oído No endurezca su corazón Sea sensible A la voz del Espíritu Santo Si realmente Ha entendido que Su vida ha sido una vida De una unción innata Pero no una unción Del Espíritu Santo Haga lo que David hizo Vuelva nuevamente a la palabra A la oración Dele gracias al Señor Humíllese delante del Señor Y da misericordia Y deje que Esa unción misma Le ayuda a escuchar Al Espíritu Santo Es esa voz Que en su corazón En su conciencia Que le dice Que lo que usted está haciendo No está bien Esto es simplemente Esto no es simplemente Una conciencia moral De lo bueno De lo malo Es esa voz interior Que sabe usted Que delante del juicio De Dios No tiene nada Nada de que justificarse Sabe que Hay algo Que usted Tiene que confesar al Señor Oremos Pidamos delante De la cruz de Jesús Que la unción Caiga sobre nosotros Y nos Ayude a arrepentir De nuestros pecados Vamos De la cruz de Jesús